Eso, nada más alejado. Franco Murúa está con nosotros. Franquito, capo, capo, capo total. Un gusto, Sergio. ¿Cómo estás acá? ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. ¿Qué haces acá en San Juan? ¿Viniste por el fin de semana largo? Sí, vino en realidad porque los 10 de octubre es el cumpleaños de mi abuela. Tengo mi abuela viva, por suerte. Mirá qué loco. Hay una zamba, un tema ahí también que le he hecho a mi abuela. Y bueno, siempre trato de venir para esa fecha, ¿viste? ¿Para la abuela? Está para ella, ya cumplió 91 años, ¿viste? Loco, una banda. ¿Cómo se llama tu abuela? No cualquiera llega, Olga. 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 Y, escuchame, ¿qué pasa cuando te ve tu abuela de primera? Sí, sí, es un amor. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 32. 32. ¿Y a qué edad te fuiste a Buenos Aires? Y me fui cuando tenía, creo que cumplí los 21 allá en Buenos Aires. Loco. Tenía 20 años, me fui. ¿Vos sos un busca? Sí, sí, sí. Se puede decir que sí. Somos en búsqueda, pero, a ver, pero vas en búsqueda de tu satisfacción. Claro, sí, sí. Bueno, llegaste a Buenos Aires. Bueno, como toda la gente, ¿no? Bueno, seguro, seguro. Estamos un poco en esto. No, pero no todo el mundo. No todos se animan. No, pero además, Franco, no todo el mundo encuentra vivir de lo que realmente le gusta. Claro. Es muy difícil. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Pero vos tuviste la suerte de capacitarse. Claro. Que no es fácil. Por ahora tengo esa suerte. Bueno, ingeniería de sonido, que es algo muy copado. Y en este último tiempo, digamos, ¿la gente toca de oído o vos creés que se ha perfeccionado el tema del sonido? ¿De lo académico? No, siempre ha habido músicos académicos y músicos más autodidactas, músicos que aprenden por la tradición, por ahí. Bueno, pero a ver, vos sos productor musical. Entonces, si vos escuchás una, estás grabando y escuchás a un flaco que trastea, le decís, che, flaco, estás trasteando. Pará. Pará. Pará, pará, pará. Vamos otra vez. Sí, ponele o no. Bueno, porque la técnica es algo que por ahí en un conservatorio sí te lo van a decir, esto está bien, esto está mal, te van a enseñar que vayas por este lado, por esta técnica y no por este otro, ¿viste? No, bueno, pero pará, yo vi trabajos tuyos que eso está bueno. Sí, sí, pero bueno, después a la hora de hacer música, de hacer arte, todo vale, digamos, ¿viste? Sí, pero... Donde uno es libre y donde... Está bien, Franco, pero si alguien te escucha, ¿qué quiere escuchar? Algo lindo, claro. La excelencia en el sonido, la excelencia... Tal cual. O sea, digo, pasan esas cosas. O sea, vos decís, che, loco, está soplando mal, acomodá la caña porque el viento no está sonando bien, digo, pasan esas cosas. Sí, sí, sí. Y en este último tiempo yo veo que los chicos no se capacitan, que cualquiera se pone detrás de una consola, claro, no, para un poco. Claro, sí, pasa a veces mucho, a veces, sí. Entonces, digo, debemos... Bueno, hay un fenómeno que... Con lo que decís, que... por ahí la computadora, la tecnología, ayudó mucho a eso que vos decís, ¿entendés? Arreglar, arreglar las macanas. Claro, viste, agarrar, tocar una nota, tocar otra, la pegás acá, la ponés, y queda bien, ¿viste? Entonces nos volvimos todos vagos y ya nadie estudia para tocar todo de una, así, para... Bueno, pero está bien, pero... Que quede bien. Pero, ¿qué pasa? A ver, los Rolling Stones, esas bandas super legendarias, volvieron a lo analógico. Por algo será, ¿no? Sí, claro, otra calidad, otro sonido. Lo digital todavía no ha llegado a... A emparadar lo que es lo analógico. No, no, se ha acercado muchísimo, pero... y cada vez se acerca más, pero bueno, hay una magia ahí en lo analógico que... Componés, ¿qué género haces? Rock, pop... Yo digo que música, sí, porque me gusta todo, así, no... Son universal. Sí, no, nunca me... Claro, música universal. Nunca me he encapsulado así en... Mirá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto que estamos viendo acá, eh... Esto es un video ahí que hicimos un tema... Esto salió hace poquito. ¿Esto es tuyo? Esto es en conjunto con Alambre González, con Silvio Iseas, ahí en el estudio Triada. En ese estudio trabajo yo también. ¿Alambre González me dijiste? Alambre González. Pero estás re lourdo. ¿Qué le pasó a Alambre González? ¿De dónde es este flaco? De la Patagonia, ¿no? Alambre, no, de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? Cortén. Cortén, mirá vos. Qué bien que suena, doctor. Bueno, vos no escuchás, pero yo estoy escuchando al palo. Yo estoy escuchando, por favor. Yo estoy escuchando. Y o sea, está saliendo en la tele al palo, al palo, al palo, al palo. Contame, bueno, compositor, tenés tus propias canciones. ¿Vos le escribiste una samba a tu abuela? Sí. Tocame algo. ¿Te animás? La tocamos, tocamos, sí, ¿verdad? Al menos, nada, un poquito, un poquito para Olga, tu abuela Olga. Sí, sí, la hacemos, si hay tiempo, la hacemos. No, no, hagamos la primera parte porque necesito hablar mucho con vos porque está bueno. Bueno, hacemos un pedacito. A ver. A ver. Te amo, vieja querida. Vos has coloreado el tiempo. Y cuando te he visto sufriendo, se me ha hecho un nudo en el pecho. Y no he tenido más que abrazarte para decirte lo que siento. Uh, 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 uh. Bueno, ahí, un pedacito, ¿no? ¿Qué dijo su abuela? No, la primera vez lo escuchó se emocionó, la segunda también. Aparte, ella tiene un problema de memoria también ahora, ¿viste? Y así que, bueno, cada vez que la escucha también, no sé si se acordará o será como algo nuevo. Siempre es una sorpresa para vos. O será como algo nuevo, claro. No sabemos. ¿Qué es de tu vida en Buenos Aires? ¿Tenés familia? Sí, tengo un nene de cuatro años. Y, bueno, y la mamá del nene que es mi pareja, vivimos juntos también, ¿viste? ¿Es música? Eh, no, nada que ver, ella es farmacéutica, sí, otra cosa. No, qué loco, qué loco, qué loco. Nos complementamos re bien por eso, porque ella, nada que ver, viste una cosa con la otra, ¿viste? Franco, ¿cómo, digo, estás trabajando también, digo, en un disco? ¿Cómo va tus proyectos musicales? Y, sí, siempre, olvídate, el laburo mío siempre ha sido así, todo el tiempo estoy laburando en temas nuevos, ¿viste? Por lo menos en lo personal, en el proyecto personal mío como solista, siempre, nunca he parado, ¿viste? Desde que tengo 12 años que empecé a componer, empecé a hacer un tema, nunca paré, ¿viste? Porque es lo que me hace feliz, lo que me gusta, lo que... Y de muy chiquito también empecé a grabarme, así que siempre hemos estado ahí con eso Y ahora estoy también armando ahí unos discos de rock, unos temas acústicos Bien, bien Todas cosas que van a salir en algún momento ¿Y cómo lo laburás? ¿Con YouTube? ¿Con redes sociales? ¿Con alguna plataforma? Laburamos, sí, siempre... Trato de meter en todos los lados que se pueda, difundir, difundimos, ¿viste? Como todos los temas míos que he sacado están en todas las plataformas, ¿viste? Como Spotify, iTunes, bueno, todas las plataformas donde la gente escucha ahora, ¿viste? Franco, digo, ¿qué pasa con la gente de San Juan? Te fuiste hace una banda de años y cuando llegás, ¿qué encontrás? ¿Qué ves? Con la gente de San Juan acá y cada vez que llego es un poco la nostalgia, ¿no? También de... Es lindo, es lindo, es lindo venir porque tengo toda mi familia acá, ¿viste? Y ese cariño de familia no... Nunca es el mismo, ¿viste? Que por lo menos lo de tu papá y tu mamá, ¿viste? Que los tengo los dos acá Ese cariño no es el mismo nunca en ninguna otra relación, en ningún otro lado, ¿viste? Bueno, pero pasa... Y te pasa... Te pasa que cuando estás afuera... Nada... Te genera, obviamente, algunas sensaciones Digamos, ya no sentí el olor a la comida de tu vieja Ya no tenés tus mismos amigos, tenés otro Para colmo, a ver, Muruda Vos, Muruda, no cambiaste el tono, ¿no? Seguí hablando San Juanino básico Todos me dicen eso Cuando estoy en Buenos Aires me dicen Che, pero ya hace poco estaba acá porque todos piensan, claro que... Pero no, yo lo mantuve, todo He tenido amigos que han ido a Buenos Aires, acá de San Juan Y en dos días ya te hablan como porteño, así Pero es una cuestión, qué sé yo, no sé en qué va A mí me... Hablo así, no sé No sé si hablo tan sanjuanino tampoco No, sí, hablás, hablás, hablás Claro, pero... Hablás, y eso, ¿qué generan en el otro? No, creo que por lo menos cuando estoy en Buenos Aires despierta curiosidad, ¿no? Porque es una tonada distinta, sí Y te preguntan qué es una tonada... Claro, o me confunden mucho con Mendoza, también, viste, los mendocinos también Es más o menos lo mismo, entonces a veces me dicen eso, son mendocinos esto Mirá, tenés algo como, digo, de tuyo que escribiste vos Que lo puedas hacer con la viola Con la viola, sí, sí, sí Obvio A ver, dale, dale Algo acústico, tranquilo Dale, dale Este es el último single que he largado, el último tema Que es algo acústico, tranquilo, así El tiempo ha pasado y todo ha cambiado Son muchas las cosas que yo he aprendido Pero más son aquellas cosas que ya olvidé Recuerdo la primera vez que mi madre me soltó la mano y caí por completo Y todo el mundo después cayó sobre mí Pasa la vida, se pasan los días y yo quiero vivir Pasa la vida, se pasan los días y el sol vuelve a mí Pasa la vida, se pasan los días y yo quiero morir Pasa la vida, se pasan los días y al fin solo nos queda el amor Veo a ese niño con tanto vacío Que se fue llenando con el mismo tiempo Aprendiendo el amor y el dolor en la misma canción Y ahora que veo a mi hijo pequeño Con toda esa fuerza que rompe el camino Vuelvo a sentir y a vivir la misma sensación Pasa la vida, se pasan los días y yo quiero vivir Pasa la vida, se pasan los días y el sol vuelve a mí Pasa la vida, se pasan los días y el sol vuelve a mí Pasa la vida, se pasan los días y al fin solo nos queda el amor Pasa la vida, se pasan los días y al fin solo nos queda el amor Pasa la vida, se pasan los días y al fin solo nos queda el amor Pasa la vida, se pasan los días y al fin solo nos queda el amor Porque éramos adolescentes Hubo un concurso del gobierno Se presentaron como 100 bandas Y quedaste Y quedamos primero Entre todas las 100 bandas quedamos primero Y fuimos soporte de los pelotas Y fuimos soporte ahí de los pelotas Bueno, qué pasa, digo, en la composición musical Sobre todo con, bueno, con lo que hacés en Buenos Aires Pero bueno, cuando estabas ahí tocando con tipos, digo, muy reconocidos Dentro de la historia de los pelotas nacional Entonces podés decir, bueno, loco, y qué pasa con tus composiciones Existe eso de la reciprocidad Che, me gustan tus letras, dámela, pasame, te doy O cómo viene esa mano por ahí Sí, nunca falta el que te dice que le gusta, que esto, que lo otro Bueno, todavía no hay nada, ningún oficial que me haya hecho así un cover Pero sí, mucha gente ha subido por ahí videitos a Instagram tocando temas míos Cosas, viste, así Y eso está bueno Está bueno, sí, sí, está bueno Bueno, bueno Es lindo, olvidate, es como una devolución, no... Ahí es cuando uno se la cree un poco, viste, como... O te hacen sentir como un artista, como decir, bueno, le llegué a alguien, le gustó a alguien, viste Eso es lindo, sentir que lo que hiciste le gusta a otro, ¿no? Bien ¿Tu vida en Buenos Aires está asignada solamente por la música o laburá y otra cosa? No, todo es música, todo es música, por suerte Todo es música en Buenos Aires, laburá y... Aparte de todo lo que tengo laburá, es todo relacionado con la música siempre Bien, bien O estoy produciendo a alguien, o estoy... o laburo como técnico de grabación también, o... O salgo a tocar, o... o damos clases también, siempre todo con la música Y... ¿Has producido para alguien? ¿Has estado produciendo para alguien? Sí, sí, sí Sí, 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 como productor artístico, ¿verdad? Bien, y... y además, bueno, ¿qué pasa con un estudio de grabación? ¿Puede contratar tus servicios, por ejemplo? Sí, 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 o un artista ¿Y? ¿Te ha pasado eso? Claro, sí, sí ¿Y qué onda? Y es lindo, claro, es lindo lo que le gusta hacer a uno, así que... Bueno, ¿y qué onda? Te tocó, digo, bandas que por ahí, acá no las conocen, seguramente Claro, sí, sí, muchos... muchos artistas under, por ahí, que no se conocen Ajá Me escriben porque vieron laburos míos, o... o trabajo que hice, les gustó como sonó, les gustó como... Y bueno, es un poco del boca en boca también, viste, como... Que buenísimo Como cualquier laburo, así, viste, como... Que buenísimo, buenísimo Entonces me llaman, me dicen, no, 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 me encantó cómo trabajás vos, esto, lo otro, queremos hacer todo con vos, viste Y bueno, y qué pasa en ese tipo de... digo, contrata tu servicio por una cuestión de que... de que... digo, sos prolijo para laburar, estás atento, obviamente, a todos los detalles, esto que hablábamos en el principio, ¿no? Sí, todo eso Porque lo que busca, obviamente, un artista es que tenga la mejor calidad de sonido, pero también ese sonido que es propio de la banda y no quieren que se modifique Claro Claro, sí, sí, eso, bueno, cuando uno produce ahí es como... hay de todo, ¿no? Hay artistas que por ahí te dicen, no... Hacé lo que quieras Claro, sí, todo lo que vos digas está bien, viste, como... Hacé lo que vos quieras, y hay otros que por ahí son más... más como... más cuidadosos con sus gustos, con sus cosas, y por ahí no te dejan, viste... Innovar un poco Que metas mucha mano, viste, como... Claro, claro Te dicen, no, esto sí, esto no, bueno... Oh, wow, Franco, mirá, la verdad que ha sido un gustazo, en principio, haberte conocido, ha sido un gustazo... No, el gusto es mío... No, tener un flaco que es San Juanino, que le va bien afuera, pero que le va bien de verdad afuera, que hace lo que le gusta, que trabaja de lo que le gusta, que además compone, produce, y nada, que cada tanto se acuerda de San Juan, y viene, y nos visita, y está buenísimo Y te pido una más, que con eso nos despedimos Bueno, bueno, bárbaro Franquito, un gustazo, algo de lo tuyo, eh Sí, 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 de lo tuyo Obvio, obvio Yo los dejo, nos encontramos mañana seguramente con Ani y toda la producción, y nos vamos con Franco Murúa Este es flaco que, la verdad que está buenísimo, que nos represente en Buenos Aires, es ingeniero en sonido, es músico, es compositor, es productor, y lo va muy bien en Buenos Aires, y sobre todo también, gracias a Dios, es San Juanino, es nuestro, y lo bancamos a muerte Gracias, Franquito Bueno, gracias a vos, Sergio, gracias a vos, Sergio, por el espacio, siempre, a través de Samuel, he visto que siempre le da espacio a los artistas Está al cuadro, está al cuadro Te felicito, un placer estar acá Gracias, Capo Llevo tu risa grabada en mi mente Tus lágrimas presentes Seguí tu rostro en todo el paisaje Como el deseo de tenerte siempre Y si el mundo nos tira en contra Prefiero no perderte Y si tus ojos se angustian Que Dios nos haga fuertes Gracias por aceptarme Gracias por comprenderme Gracias por creer Gracias por creer Cuando nos decimos Que todo va a estar bien Aquí estoy, aquí estoy por hoy Sigo anhelando seguir con vos Aquí estoy, aquí estoy por hoy Sigo anhelando seguir con vos, seguir con vos Gracias, Capo Gracias, Capo Gracias a vos, Sergio Un gustazo Bueno, fantástico, lo reconozco Mirá que pedí a su estudio ¿Los fraco? Ah, te maté con el estudio Mirá lo que es esto Es súper gigante Sí... Gracias, Franquito Saludos a la familia A tu abuela Olga Y bueno, a tu familia de Buenos Aires Bueno, muchas gracias Gracias por venir Gracias, gracias a vos Y la próxima vez que vengas A San Juan Visitanos también Bueno, sí, sería un placer Dale, Capo, Capo, Capo Nosotros, como siempre Nos reencontramos mañana Bueno, vamos a ver